¿Qué onda chicos? Yo soy Tatan y espero que se acuerden de mi ¿Qué onda chicos? Hoy vamos a hacer un video diario Y acabo de amanecer No sé, es algo raro, ¿no? Pero en cierta parte creo que es algo agradable de que conozcan más de mí Y pues vamos a ver qué voy a hacer hoy Porque la verdad no tengo nada planeado Y estamos acá en el cuarto Estamos aquí revisando qué pasa en las redes sociales Porque Me interesa saber qué hizo la gente Y qué hay de nuevo Entonces Creo que eso es una de las cosas Que me gusta hacer un fin de semana al despertarme Son las 9, 6 de la mañana Me acabo de levantar a las 9 en punto No sé, yo creo que Voy a mirar Que hay en la televisión Vamos a mirar muchachos Están dando los cuentos de los hermanos Los cuentos de los hermanos Grinch Es un Programa que dan todos los fines de semana Muy conocido acá en Colombia Y Pero ya es como algo muy monótono y muy aguantado Entonces voy a mirar qué más canales hay Estamos aquí Viendo al Chelsea Mi equipo favorito y preferido Amo al Chelsea Eh, José Mauriño Vamos 1-0 ganando Vamos Chelsea, vamos Ahí vamos Bueno muchachos Al que le guste El Chelsea o el fútbol inglés Escríbeme en los comentarios Cuál es su equipo favorito Bueno, en este momento Me acaban de llamar para desayunar Así que voy a mirar qué hay de desayuno Y pues nada Vamos a ver Si vieron Que Ya desayuné No sé si vieron tan bien mi almuerzo Pero Pues estuvo súper rico Súper rico Está Muy bueno Mi mamá cocina Delicioso Yo creo que todos pueden decir Como lo mismo de sus mamás Pero pues bueno Ahora Me va a costar Y voy a seguir viendo el partido del Chelsea Contra el Arsenal Van En el minuto 78 Mi mamá va ganando mi Chelsea el alma Acaban de expulsar a Santi Cazorla A mierda Cazorla Que no le guste Puede bailar Y Pues nada Muchachos Es algo Difícil para mí Alar Algo más espontáneo Más 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 Continuo Pero la verdad Esto como es un Vídeo Diario de hoy O vídeo Un vídeo De mi día De hoy Sábado 19 De septiembre De 2015 Bueno chicos Ganan el Chelsea No es por presumir Pero Pues si Son fans del Chelsea Me gustaría que le dieran like A este vídeo Suscribirse Obviamente Y pues Nada Comentar de qué equipos son Como ya se los había dicho En este momento Va a jugar el Real Madrid Contra Granada No soy fan del Real Madrid Pero me gusta El equipo Es bueno Y pues voy a ver Cómo les va hoy ¿No? Así que vamos a organizar ologist Sonido Juan Amén Un Bueno, ya terminé de organizar mi cuarto Me demoré, creo que más o menos Una hora y cuarenta y cinco Pero porque no simplemente organizé mi cuarto También organizé todo el apartamento Y pues ya quedó Y bueno, pues en este momento voy a ir a bañar Porque pues ahorita voy a ir a mostrar con los familiares Así que no les puedo mostrar este cuerpazo Porque obviamente se derriten con la naturaleza del cuerpo humano Después de haberme bañado y arreglado como ven Me propongo jugar un rato FIFA Vamos a jugar FIFA 13 Y pues voy a aprender el Xbox A ver cómo nos va Voy a jugar en mi carrera Así que ya nos vemos Bueno, ya almorcé con mi familia Con mis tíos Y mis primos Y mi abuelita Y ya, bueno En estos momentos voy a seguir jugando FIFA Porque no tengo nada más que hacer Entonces pues voy a mostrarles un pedacito de cómo juego Les voy a mostrar el juego Bueno, y después de haber jugado un rato FIFA Mi mamá fue muy bonita Y me trajo esta hermosura y esta delicia Bien, eso Y ahorita mire A la fiesta y les mostraré todo, 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 todo Todo lo que he pasado Bueno, en este momento vamos a bajar Ya me voy Pero creo que en la cintura vas a ir derecho Así que vamos a bajar las escaleras Estoy un poco cansado, la verdad Tengo una pereza de ir O sea, perdíme ya la verdad Porque todavía seguía jugando FIFA Pero pues Ni modo, ¿no? Me toca ahorita pues Ir Porque pues Es un compromiso Y pues no, muchachos Creo que Ya ahorita Les Enviaré Hoy les voy a enviar Qué estúpido Les enviaré todo Para que vean todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!